Respecto al tema de los clubes, es muy complicado. Los clubes son muy perjudicados por esta situación porque lo primero que la gente hace es cortar los gastos que considera, entre comillas, superfluos, y entre ellos están los clubes, con lo cual muchos de los clubes se han visto seriamente afectados en sus ingresos, salvo aquellos que tienen débito automático y así todo, algunos también les han cortado este débito, con lo cual la situación es complicada. Y esa situación se replica en la asociación, que no tiene ingresos desde el mes de noviembre. El primer ingreso que tenía era en abril, como todos los años, y ahora no lo va a tener ni en abril ni en mayo, y posiblemente tampoco en junio. Con lo cual todos los empleados que dependen de la asociación y todos los que tienen contrato con la asociación se complican. Pero bueno, nosotros por suerte tenemos alguna previsión y hemos hecho las gestiones para obtener fondos dentro del programa de apoyo del Gobierno Nacional. En esta semana estamos haciendo los trámites por el crédito bancario para prever los meses que vienen. Hasta ahora se ha cumplido totalmente con los pagos de toda la gente que depende de la asociación. Con respecto a acompañar alguna propuesta, estamos, por supuesto, siempre dispuestos, siempre que se conceda lógica. La gestión con el Gobierno de la provincia ya se ha hecho hace más de una semana, más de dos semanas, con el Secretario de Deportes. Ellos estaban esperando la resolución del Ministerio de Turismo de la Nación, que finalmente salió, y que fue que asimiló los clubes a las pymes para los beneficios que dan en cuanto a la parte de aporte a la seguridad social y complemento del sueldo con el programa del trabajo y la producción. Por ahora es eso. El Gobierno Provincial está en la misma situación complicada porque tiene menor recabación y que ha afrontado una serie de gastos tremendos y no creo que se pueda obtener mucho más de lo que se ha obtenido hasta ahora a nivel nacional. Pero bueno, cualquier gestión la vamos a acompañar siempre. Era un año importante en lo deportivo. Esperemos que todavía se pueda jugar a la mitad. No hay, por supuesto, fechas, porque nadie puede saberlo, pero hoy leía que las clases posiblemente empiecen luego de las ocasiones de julio. Podemos pensar que si empiezan las clases el deporte también va a empezar. Más este tipo de deporte que no tiene grandes concentraciones de gente excepto situaciones excepcionales. Sí, estamos pensando en julio o fines de julio para comenzar. Y sí, hay que reprogramar todo. Habrá un solo torneo. A lo que era habitual, tal vez se projue un poco la temporada hasta diciembre. Ya se resolvió a nivel nacional que se va a jugar nada más que sub-19 y mayores. No se juegan los torneos de clubes. Con lo cual, ya se les ha pasado a los jugadores entrenamiento físico para que cada uno, dentro de las posibilidades que tiene, de acuerdo a dónde está viviendo, pueda hacer una actividad física, estar en condiciones para cuando la actividad se reinicie. Pero es solo especulación. No hay ninguna información que pueda darnos certeza sobre esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!